sonata de estío memorias del marqués de bradomín esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información ó para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g sonata de estío de ramón maría del valle inclan quería olvidar unos amores desgraciados y pensé recorrer el mundo en romántica peregrinación aun suspiro al recordarlo aquella mujer tiene en la historia de mi vida un recuerdo galante cruel y glorioso como lo tienen en la historia de los pueblos thais la de grecia y ninon la de francia esas dos cortesanas menos bellas que su destino acaso el único destino que merece ser envidiado yo hubiera le tenido igual y quizá más grande de haber nacido mujer entonces lograría lo que jamás pude lograr a las mujeres para ser felices les basta con no tener escrúpulos y probablemente no los hubiera tenido esa quimérica marquesa de bradomín dios mediante haría como las gentiles marquesas de mi tiempo que ahora se confiesan todos los viernes después de haber pecado todos los días por cierto que algunas se han arrepentido todavía bellas y tentadoras olvidando que basta un punto de constricción al sentir cercana la vejez por aquellos días de peregrinación sentimental era yo joven y algo poeta con ninguna experiencia y harta novelería en la cabeza creía de buena fe en muchas cosas que ahora pongo en duda y libre de escepticismos dábame buena prisa a gozar de la existencia aunque no lo confesase y acaso sin saberlo era feliz con esa felicidad indefinible que da el poder amar a todas las mujeres sin ser un don juanista he vivido una juventud amorosa y apasionada pero de amor juvenil y bullente de pasión equilibrada y sanguínea los decadentismos de la generación nueva no los he sentido jamás todavía hoy después de haber pecado tanto tengo las mañanas triunfantes y no puedo menos de sonreír recordando que hubo una época lejana donde lloré por muerto a mi corazón muerto de celos de rabia y de amor decidido a correr tierras al principio dudé sin saber a dónde dirigir mis pasos después dejándome llevar de un impulso romántico fui a méxico yo sentía levantarse en mi alma como un canto homérico la tradición aventurera de todo mi linaje uno de mis antepasados gonzalo de sandoval había fundado en aquellas tierras el reino de la nueva galicia otro había sido inquisidor general y todavía el marqués de bradomín conservaba allí los restos de un mayorazgo deshecho entre legajos de un pleito sin meditarlo más resolví atravesar los mares me atraía la leyenda mexicana con sus viejas dinastías y sus dioses crueles embarqué en londres donde vivía emigrado desde la traición de vergara e hice el viaje a vela en aquella fragata la dalila que después naufragó en las costas de yucatán como un aventurero de otros tiempos iba a perderme en la vastedad del viejo imperio azteca imperio de historia desconocida sepultada para siempre con las momias de sus reyes entre restos ciclópeos que hablan de civilizaciones de cultos de razas que fueron y sólo tienen par en ese misterioso cuanto remoto oriente capítulo 2 aún cuando toda la navegación tuvimos tiempo de bonanza como yo iba herido de mal de amores apenas salía de mi camarote ni hablaba con nadie cierto que viajaba para olvidar pero hallaba tan novelescas mis cuitas que no me resolvía ponerlas en olvido en todo me ayudaba aquello de ser inglesa la fragata y componerse el pasaje de herejes y mercaderes ojos perjuros y barbas de azafrán la raza sajona es la más despreciable de la tierra yo contemplando sus pugilatos grotescos y pueriles sobre la cubierta de la fragata he sentido un nuevo matiz de la vergüenza la vergüenza zoológica cuán diferente había sido mi primer viaje a bordo de un avión genovés que conducía viajeros de todas las partes del mundo recuerdo que al tercer día ya duteaba a un príncipe napolitano y no hubo entonces damisela mareada a cuya pálida y despeinada frente no sirviese mi mano de reclinatorio érame divertido entrar en los corros que se formaban sobre cubierta a la sombra de grandes toldos de lona y aquí chapurrear el italiano con los mercaderes griegos de rojo fez y fino bigote negro y allá encender el cigarro en la pipa de los misioneros armenios había gente de toda la haya taures que parecían diplomáticos cantantes con los dedos cubiertos de sortijas abates barbilindos que dejaban un rastro de almizcle y generales americanos y toreros españoles y judíos rusos y grandes señores ingleses una farándula exótica y pintoresca que con su algarabía causaba vértigo y mareo era por los mares de oriente con rumbo á jafa yo iba como peregrino á tierra santa el amanecer de las selvas tropicales cuando sus macacos aulladores y sus verdes bandadas de guacamayos saludan al sol me ha recordado muchas veces los tres puentes del navío genovés con su feria babélica de tipos de trajes y de lenguas pero más mucho más me lo recordaron las horas untadas de opio que constituían la vida a bordo de la dalila por todas partes asomaban rostros pecosos y bermejos cabellos azafranados y ojos perjuros herejes y mercaderes en el puente herejes y mercaderes en la cámara cualquiera tendría para desesperarse yo sin embargo lo llevaba con paciencia mi corazón estaba muerto tan muerto que no digo la trompeta del juicio ni siquiera unas castañuelas le resucitarían desde que el cuitado diera las boqueadas yo parecía otro hombre había me vestido de luto y en presencia de las mujeres a poco lindos que tuviesen los ojos adoptaba una actitud lúgubre de poeta sepulturero y doliente en la soledad del camarote edificaba mi espíritu con largas reflexiones considerando cuán pocos hombres tienen la suerte de llorar una infidelidad que hubiera cantado el divino petrarca por no ver aquella taifa luterana apenas asomaba sobre cubierta solamente cuando el sol declinaba iba á sentarme en la popa y allí libre de importunos pasábame las horas viendo borrarse la estela de la fragata el mar de las antillas con su trémolo seno de esmeralda donde penetraba la vista me fascinaba como fascinan los ojos verdes y traicioneros de las hadas que habitan los palacios de cristal en el fondo de los lagos pensaba siempre en mi primer viaje allá muy lejos en la lontananza azul donde se disipan las horas felices percibía como en esbozo fantástico las viejas placenterías el lamento informe y sinfónico de las olas despertaba en mí un mundo de recuerdos perfiles desvanecidos ecos de risas murmullo de lenguas extranjeras y los aplausos y el aleteo de los abanicos mezclándose a las notas de la tirolesa que en la cámara de los espejos cantaba lili era una resurrección de sensaciones una esfumación deliciosa del pasado algo etéreo brillante cubierto de polvo de oro como esas reminiscencias que los sueños nos dan a veces de la vida fin de los capítulos uno y dos capítulos tres y cuatro de sonata de estío de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo tres nuestra primera escala en aguas de méxico fue san juan de tuxlán recuerdo que era media mañana cuando bajo un sol abrasador que resecaba las maderas y derretía la brea dimos fondo en aquellas aguas de bruñida plata los barqueros indios verdosos como antiguos bronces asaltan la fragata por ambos costados y del fondo de sus canoas sacan exóticas mercancías cocos esculpidos abanicos de palma y bastones de caray que muestran sonriendo como mendigos á los pasajeros que se apoyan sobre la borda cuando levanto los ojos hasta los peñascos de la ribera que asoman la tostada cabeza entre las olas distingo grupos de muchachos desnudos que se arrojan desde ellos y nadan grandes distancias hablándose á medida que se separan y lanzando gritos algunos descansan sentados en las rocas con los pies en el agua otros se encaraman para secarse al sol que los ilumina de soslayo gráciles y desnudos como figuras de un friso del partenón por huir del enojo que me causaba la vida á bordo decidime á desembarcar no olvidaré nunca las tres horas mortales que duró el pasaje desde la fragata á la playa aletargado por el calor voy todo este tiempo echado en el fondo de la canoa de un negro africano que mueve los remos con lentitud desesperante a través de los párpados entornados veía erguirse y doblarse sobre mí guardando el mareante compás de la bogada aquella figura de carbón que unas veces me sonríe con sus abultados labios de gigante y otra silba esos aires cargados de religioso sopor una música compuesta solamente de tres notas tristes con que los magnetizadores de algunas tribus salvajes adormecen á las grandes culebras así debía ser el viaje infernal de los antiguos en la barca de carón sol abrasador horizontes blanquecinos y calcinados mar en calma sin brisas ni murmullos y en el aire todo el calor de las fraguas de vulcano cuando arribamos a la playa se levantaba una fresca ventolina y el mar que momentos antes semejaba de plomo empezaba a rizarse la dalila no tardaría en elevar anclas para aprovechar el viento que llegaba tras largos días de calma solamente me quedaban algunas horas para recorrer aquel villaje indio de mi paseo por las calles arenosas de san juan de turxlán conservo una impresión somnolente y confusa parecida á la que deja un libro de grabados ojeado perezosamente en la hamaca durante el bochorno de la siesta hasta me parece que cerrando los ojos el recuerdo se aviva y cobra relieve vuelvo á sentir la angustia de la sed y el polvo atiendo el despacioso ir y venir de aquellos indios ensabanados como fantasmas oigo la voz melosa de aquellas criollas ataviadas con graciosa ingenuidad de estatuas clásicas el cabello suelto los hombros desnudos velados apenas por el rebocillo de transparente seda aún a riesgo de que la fragata se hiciese al mar busqué un caballo y me aventuré hasta las ruinas de tequil un indio adolescente me sirvió de guía el calor era insoportable casi siempre al galope recorrí extensas llanuras de tierra caliente plantíos que no acaban nunca té eneque ni caña dulce en la línea del horizonte se perfilaban las colinas de configuración volcánica revestidas de maleza espesa y verde y negra en la llanura los chaparros tendían sus ramas formando una a modo de sombrilla gigantesca y sentados en rueda algunos indios devoraban la miserable ración de tamales nosotros seguíamos una senda roja y polvorienta el guía casi desnudo corría delante de mi caballo sin hacer alto una sola vez llegamos a tequil en aquellas ruinas de palacios de pirámides y de templos gigantes donde crecen polvorientos y comoros y anidan verdes reptiles he visto por vez primera una singular mujer a quien sus criados indios casi estoy por decir sus siervos llamaban dulcemente la niña chole me pareció la salambó de aquellos palacios venía de camino hacia san juan de truxlán y descansaba a la sombra de una pirámide entre el cortejo de sus servidores era una belleza bronceada exótica con esa gracia extraña y ondulante de las razas nómadas una figura hierática y serpentina cuya contemplación evocaba el recuerdo de aquellas princesas hijas del sol que en los poemas indios resplandecen con el doble encanto sacerdotal y voluptuoso vestía como las criollas yucatecas albo jipil recamado con sedas de colores vestidura indígena semejante a una tunicela antigua y zagalejo andaluz que en aquellas tierras ayer españolas llaman todavía con el castizo y jacaresco nombre de fustán el negro cabello caía le suelto el jipil jugaba sobre el clásico seno por desgracia yo solamente podía verle el rostro aquellas raras veces que hacia mí lo tornaba y la niña chole tenía esas bellas actitudes de ídolo esa quietud estática y sagrada de la raza maya raza tan antigua tan noble tan misteriosa que parece haber emigrado del fondo de la asiria pero a cambio del rostro desquitábame en aquello que no alcanzaba a velar el rebocillo admirando como se merecía la tornátil morbidez de los hombros y el contorno del cuello válgame dios me parecía que de aquel cuerpo bruñido por el ardiente sol de méxico se exhalaban lánguidos efluvios y que yo los aspiraba los bebía que me embriagaba con ellos un criado indio trae del diestro el palafrén de aquella salambó que le habla con su vieja lengua y cabalga sonriendo entonces al verla de frente el corazón me dio un vuelco tenía la misma sonrisa de lilí aquella lilí no sé si amada si aborrecida capítulo iv descansé en bohío levantado en medio de las ruinas y adormecí en la hamaca colgada de un cedro gigantesco que daba sombra a la puerta el campo se hundía lentamente en el silencio amoroso y lleno de suspiros de un atardecer ardiente la brisa aromada y fecunda de los crepúsculos tropicales oreaba mi frente la campiña toda se estremecía cual si acercarse sintiese la hora de sus nupcias y exhalaba de sus entrañas vírgenes un vaho caliente de negra enamorada potente y deseosa adormecido por el ajetreo el calor y el polvo soñé como un árabe que imaginase haber traspasado los umbrales del paraíso necesitaré decir que las siete uríes con que me regaló el profeta eran siete criollas vestidas de fustana y pil y que todas tenían la sonrisa de lilí y el mirar de la niña chole verdaderamente aquella salambó de los palacios de tequil empezaba a preocuparme demasiado lo advertí con terror porque estaba seguro de concluir enamorándome locamente de sus lindos ojos si tenía la desgracia de volver a verlos afortunadamente las mujeres que así tan de súbito nos cautivan suelen no aparecerse más que una vez en la vida pasan como sombras envueltas en el misterio de un crepúsculo ideal si volviesen a pasar quizá desvaneceríase el encanto y a qué volver si una mirada suya basta a comunicarnos todas las secretas melancolías del amor o románticos devaneos pobres hijos del ideal nacidos durante algunas horas de viaje quién llegó a viejo y no ha sentido estremecerse el corazón bajo la caricia de vuestra ala blanca yo guardo en el alma tantos de estos amores aún hoy con la cabeza llena de canas viejo prematuro no puedo recordar sin melancolía un rostro de mujer entrevisto cierta madrugada entre urbino y roma cuando yo estaba en la guardia noble de su santidad es una figura de ensueño pálida y suspirante que flota en lo pasado y esparce sobre todos mis recuerdos juveniles el perfume ideal de esas flores secas que entre cartas y rizos guardan los enamorados y en el fondo de algún cofrecillo parecen exhalar el cándido secreto de los primeros amores los ojos de la niña chole habían removido en mi alma tan lejanas memorias tenues como fantasmas blancas como bañadas por luz de luna aquella sonrisa evocadora de la sonrisa de lili había encendido en mi sangre tumultuosos deseos y en mi espíritu ansia vaga de amor rejuvenecido y feliz con cierta felicidad melancólica suspiraba por los amores ya vividos al mismo tiempo que me embriagaba con el perfume de aquellas rosas abrileñas que tornaban á engalanar el viejo tronco el corazón tanto tiempo muerto sentía con la ola de sabia juvenil que lo inundaba nuevamente la nostalgia de viejas sensaciones sumergíase en la niebla del pasado y saboreaba el placer de los recuerdos ese placer de moribundo que amo mucho y en formas muy diversas ¡ay! era delicioso aquel estremecimiento que la imaginación excitada comunicaba a los nervios y en tanto la noche detendía por la gran llanura una sombra llena de promesas apasionadas y los pájaros de largas alas volaban de las ruinas di algunos pasos y con voces que repitió el eco milenario de aquellos palacios llamé al indio que me servía de guía con el overo ya embridado asomó tras un ídolo gigantesco esculpido en piedra roja cabalgué y partimos el horizonte relampagueaba un vago olor marino olor de algas y brea mezclábase por veces al mareante de la campiña y allá muy lejos en el fondo oscuro del oriente se divisaba el resplandor rojizo de la selva que ardía la naturaleza lujuriosa y salvaje aún palpitante del calor de la tarde semejaba dormir el sueño profundo y jadeante de una fiera fecundada en aquellas tinieblas pobladas de susurros nupciales y de moscas de luz que danzan entre las altas hierbas raudas y quiméricas me parecía respirar una esencia suave deliciosa divina la esencia que la madurez del estío vierte en el cáliz de las flores y en los corazones de los capítulos tres y cuatro capítulos cinco y seis de sonata de estío de ramon maría del valle inclan capítulo cinco ya metida la noche llegamos á san juan de descabalgué y arrojando al guía las riendas del caballo por una calle solitaria bajé solo á la playa al darme en el rostro la brisa del mar avizoréme pensando si la fragata habría zarpado en estas dudas iba cuando percibo á mi espalda blanto rumor de pisadas descalzas un indio ensabanado se me acerca no tiene mi amito cosita que me ordenar nada nada el indio hace señal de alejarse ni precisa que le guíe niño no preciso nada sombrío y musitando embózase mejor en la sábana que le sirve de clámide y se va yo sigo adelante camino de la playa de pronto la voz mansa y humilde del indio llega nuevamente á mi oído vuelvo la cabeza y le descubro a pocos pasos venía a la carrera y cantaba los gozos de nuestra señora de guadalupe me dio alcance y murmuró emparejándose de verdad niño si se pierde no sabrá salir de los médanos el hombre empieza a cansarme y me resuelvo a no contestarle esto sin duda le anima porque sigue acosándome buen rato de camino calla un momento y luego en tono misterioso añade no quiere que le lleve junto á una chinita mi jefe una tapatía de quince años que vive aquí merito ándele niño verá bailar al jarabe todavía no hace un mes que la perdió el amo del ranchito de guaxila niño nacho no sabe de pronto se interrumpe y con un salto de salvaje plántaseme delante en ánimo y actitud de cerrarme el paso encorvado el sombrero en una mano á guisa de broquel la otra echada fieramente atrás armada de una faca ancha y reluciente confieso que me sobrecogí el paraje era propósito para tal linaje de asechanzas mídanos pantanosos cercados de negros charcos donde se reflejaba la luna y allá lejos una barraca de siniestro aspecto con los esquicios iluminados por la luz de dentro quizá me dejo robar entonces si llega á ser menos cortés el ladrón y me habla torvo y amenazante jurando arrancarme las entrañas y prometiendo beberse toda mi sangre pero en vez de la intimación breve é imperiosa que esperaba le escucho murmurar con su eterna voz de esclavo no se llegue mi amito que puede clavarse oírle y recobrarme fue obra de un instante el indio ya se recogía como un gato montés dispuesto á saltar sobre mí parecióme sentir en la médula el frío del acero tuve horror á morir apuñalado y de pronto me sentí fuerte y valeroso con ligero estremecimiento en la voz grité al truán adelantando un paso apercibido á resistirle andando te dejo seco el indio no se movió su voz de siervo parecióme llena de ironía no se arrugue valedor si quiere pasar ahí mérito sobre esa piedra arrié la plata ándele luego luego otra vez volví á tener miedo de aquella faca reluciente sin embargo murmuré resuelto ahora vamos á verlo bandido no llevaba armas pero en las ruinas de tequil á un indio que vendía pieles de jaguar había tenido el capricho de comprarle su bordón que me encantó por la rareza de las labores aún lo conservo parece el cetro de un rey negro tan oriental y al mismo tiempo tan ingenua y primitiva es la fantasía con que está labrado me afirmé los quevedos requerí el palo y con gentil compás de pies como diría un bravo de hados siglos adelanté hacia el ladrón que dio un paso procurando herirme de soslayo por ventura mía la luna dábale de lleno y advertí el ataque en sazón de evitarlo recuerdo confusamente que intenté un desarme con amago a la cabeza y golpe al brazo y que el indio lo evitó jugándome la luz con destreza de salvaje después no sé sólo conservo una impresión angustiosa como de pesadilla el médano iluminado por la luna la arena negra y movediza donde se entierran los pies el brazo que se cansa la vista que se turba el indio que desaparece vuelve me acosa se encorva y salta con furia fantástica de gato embrujado y cuando el palo va á desprenderse de mi mano un bulto que huye y el brillo de la faca que pasa sobre mi cabeza y queda temblando como víbora de plata clavada en el árbol negro y retorcido de una crucecha de dos troncos amusgados quedéme un momento azorado y sin darme cuenta cabal del suceso como á través de niebla muy espesa vi abrirse sigilosamente la puerta de la barraca y salir dos hombres á catear la playa recelé algún encuentro como el pasado y tomé á buen paso camino del mar llegué á punto que largaba un bote de la fragata donde iba el segundo de a bordo gritéle y mandó virar para recogerme capitulo sexto llegado que fui á la fragata recogime mi camarote y como estuviese muy fatigado me acosté en seguida cátate que no bien apago la luz empiezan á removerse las víboras mal dormidas del deseo que desde todo el dia llevaba enroscadas al corazon apercibidas á morderle al mismo tiempo sentíame invadido por una gran melancolía llena de confusión y de misterio la melancolía del sexo germen de la gran tristeza humana el recuerdo de la niña chole perseguíame con mariposeo ingrávido y terco su belleza índica y aquel encanto sacerdotal aquella gracia serpentina y el mirar sibilino y las caderas ondulosas la sonrisa inquietante los pies de niña los hombros desnudos todo cuanto la mente adivinaba cuanto los ojos vieran todo todo era hoguera voraz en que mi carne ardía me figuraba que las formas juveniles y gloriosas de aquella venus de bronce florecían entre céfiros y que veladas primero se entreabrían turgentes frescas lujuriosas fragantes como rosas de alejandría en los jardines de tierra caliente y era tal el poder sugestivo del recuerdo que en algunos momentos creí respirar el perfume voluptuoso que al andar esparcía su falda con ondulaciones suaves poco á poco cerróme los ojos la fatiga y el arrullo monótono y regular del agua acabó de sumirme en un sueño amoroso febril é inquieto representación y símbolo de mi vida despertéme al amanecer con los nervios vibrantes cual si hubiese pasado la noche en un invernadero entre plantas exóticas de aromas raros afroditas y penetrantes sobre mi cabeza sonaban voces confusas y blando pataleo de pies descalzos todo ello acompañado de mucho chapoteo y trajín empezaba la faena del baldeo me levanté y subí al puente heme ya respirando la ventolina que huele á brea y á algas en aquella hora el calor es deleitante percibense en el aire estremecimientos voluptuosos el horizonte ríe bajo un hermoso sol envuelto en el rosado vapor que la claridad del alba extendía sobre el mar azul adelantaba un esquife era tan esbelto ligero y blanco que la clásica comparación con la gaviota y con el cisne veníale de perlas en las bancas traía hasta seis remeros bajo un palio de lona levantado a popa se guarecía del sol una figura vestida de blanco cuando el esquife tocó la escalera de la fragata ya estaba yo allí en confusa espera de no sé qué gran aventura una mujer viene sentada en el timón el toldo solamente me deja ver el borde de la falda y los pies de reina calzados con chapines de raso blanco pero mi alma la adivina es ella la salambó de los palacios de tequil sí era ella más gentil que nunca velada apenas en el rebocillo de seda ella en pie sobre la banca apoyada en los hercúleos hombros de un marinero negro el labio abultado y rojo de la criolla sonríe con la gracia inquietante de una egipcia de una turania sus ojos envueltos en la sombra de las pestañas tienen algo de misterioso tequimérico y lejano algo que hace recordar las antiguas y nobles razas que en remotas edades fundaron grandes imperios en los países del sol el esquife cabecea al costado de la fragata la criolla entre asustada y divertida se agarra á los crespos cabellos del gigante que impensadamente la toma al vuelo y se lanza con ella á la escala los dos ríen envueltos en un salsero que les moja la cara ya sobrecubierta el coloso negro la deja sola y se aparta secreteando con el contramaestre yo gano la cámara por donde necesariamente han de pasar nunca el corazón me ha latido con más violencia recuerdo perfectamente que estaba desierta y un poco oscura las luces del amanecer cabrilleaban en los cristales pasa un momento oigo voces y gorjeos un rayo de sol más juguetón más vivo más alegre ilumina la cámara y en el fondo de los espejos se refleja la imagen de la niña chole fin de los capítulos cinco y seis capítulos siete y ocho de sonata de estío de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público fué aquél uno de esos largos días de mar encalmados y bochornosos que navegando á vela no tienen fin sólo de tiempo en tiempo alguna ráfaga cálida pasaba entre las jarcias y hacía flamear el velamen yo andaba avizorado y herrabundo con la esperanza de que la niña chole se dejase ver sobrecubierta algún momento vana esperanza la niña chole permaneció retirada en su camarote y acaso por esto las horas me parecieron como nunca llenas de tedio desengañado de aquella sonrisa que yo había visto y amado en otros labios fui á sentarme en la popa sobre el dormido cristal de esmeralda la fragata dejaba una estela de bullentes rizos sin saber cómo resurgió en mi memoria cierta canción americana que nieve sagar la amiga querida de mi madre me enseñaba hace muchos años allá en tiempos cuando yo era rubio como un tesoro y solía dormirme en el regazo de las señoras que iban de tertulia al palacio de bradomén esta afición á dormir en un regazo femenino la conservo todavía pobre nieve sagar cuántas veces me has mecido en tus rodillas al compás de aquel danzón que cuenta la historia de una criolla más bella que atala dormida en hamaca de seda á la sombra de los cocoteros tal vez la historia de otra niña chole ensoñador y melancólico permanecí toda la tarde sentado á la sombra del foque que caía lacio sobre mi cabeza solamente al declinar el sol se levantó una ventolina y la fragata con todo su velamen desplegado pudo doblar la isla de sacrificios y dar fondo en aguas de veracruz cautiva el alma de religiosa emoción contemplé la abrasada playa donde desembarcaron antes que pueblo alguno de la vieja europa los aventureros españoles hijos de alarico el bárbaro y de tarique el moro vi la ciudad que fundaron y á la que dieron á bolengo de valentía espejarse en el mar quieto y de plomo como si mirase fascinada la ruta que trajeron los hombres blancos a un lado sobre desierto islote de granito baña sus pies en las olas el castillo de ulúa sombra romántica que evoca un pasado feudal que allí no hubo y á lo lejos la cordillera de lorizaba blanca como la cabeza de un abuelo dibujase con indecisión fantástica sobre un cielo clásico de límpido y profundo azul recordé lecturas casi olvidadas que niño aún me habían hecho soñar con aquella tierra hija del sol narraciones medio históricas medio novelescas en que siempre se dibujaban hombres de tezcobriza tristes y silenciosos como cumple á los héroes vencidos y selvas vírgenes pobladas de pájaros de brillante plumaje y mujeres como la niña chole ardientes y morenas símbolo de la pasión que dijo un cuitado poeta de estos tiempos como no es posible renunciar á la patria yo español y caballero sentí el corazón henchido de entusiasmo y poblada de visiones gloriosas la mente y la memoria llena de recuerdos históricos la imaginación exaltada me fingía al aventurero extremeño poniendo fuego á sus naves y á sus hombres esparcidos por la arena atisbándole de través los mostachos iniestos al antiguo uso marcial y sombríos los rostros varoniles curtidos y con pátina como las figuras de los cuadros muy viejos yo iba á desembarcar en aquella playa sagrada siguiendo los impulsos de una vida errante y al perderme quizá para siempre en la vastedad del viejo imperio azteca sentía levantarse en mi alma de aventurero de hidalgo y de cristiano el rumor augusto de la historia apenas anclamos sale en tropel de la ribera una gentil flotilla compuesta de esquifes y canoas desde muy lejos se oye el son monótono del remo centenares de cabezas asoman sobre la borda de la fragata y abigarrada muchedumbre hormiguea se agita y se desata en el entrepuente háblase á gritos el español el inglés el chino los pasajeros hacen señas á los barqueros indios para que se aproximen ajustan disputan regatean y al cabo como rosario que se desgrana van cayendo en el fondo de las canoas que rodean la escalera y esperan ya con los remos armados la flotilla se dispersa todavía a larga distancia vese una diminuta figura moverse agitando los brazos y se oyen sus voces que destaca y agranda la quietud solemne de aquellas regiones abrasadas ni una sola cabeza se ha vuelto hacia la fragata para mandarle un adiós de despedida allá van sin otro deseo que tocar cuanto antes la orilla son los conquistadores del oro la noche se avecina en esta hora del crepúsculo el deseo ardiente que la niña choleme produce se aquilata y purifica hasta convertirse en ansia vaga de amor ideal y poético todo oscurece lentamente gime la brisa riela la luna el cielo azul turquí se torna negro de un negro solemne donde las estrellas adquieren una limpidez profunda es la noche americana de los poetas acababa de bajar á mi camarote y hallábame tendido en la litera fumando una pipa y quizá soñando con la niña chole cuando se abre la puerta y veo aparecer á julio césar un rapazuelo mulato que me había regalado en jamaica cierto aventurero portugués que andando el tiempo llegó á general en la república dominicana julio césar se detiene en la puerta bajo el pabellón que forman las cortinas mi amito a bordo viene un moreno que mata los tiburones en el agua con el trinchete suba mi amito no se dilate y desaparece velozmente como esos etíopes carceleros de princesas en los castillos encantados yo espoleado por la curiosidad salgo tras él eme en el puente que ilumina la plácida claridad del plenilunio un negro colosal con el traje de tela chorreando agua se sacude como un gorila en medio del corro que a su rededor han formado los pasajeros y sonríe mostrando sus blancos dientes de animal familiar a pocos pasos dos marineros encorvados sobre la borda de estribor halan un tiburón medio degollado que se balancea fuera del agua al costado de la fragata mas he ahí que de pronto rompe el cable y el tiburón desaparece en medio de un remolino de espumas el negrazo musita apretando los labios elefancíacos pendejos y se va dejando como un rastro en la cubierta del navío las huellas húmedas de sus pies descalzos una voz femenina le grita desde lejos che moreno voy orita no me dilato la forma de una mujer blanquea sobre el negro fondo en la puerta de la cámara no hay duda es ella pero cómo no la he adivinado qué hacías tú corazón que no me anunciaba su presencia oh con cuánto gusto hubiérate entonces puesto bajo sus lindos pies para castigo el marinero se acerca manda alguna cosa la niña chole quiero verte matar un tiburón el negro sonríe con esa sonrisa blanca de los salvajes y pronuncia lentamente sin apartar los ojos de las olas que argenta la luna no puede ser mi amita se ha juntado una punta de tiburón en sabe y tienes miedo qué va aunque fácilmente como la sazón está peligrosa vea su merced no más la niña chole no le dejó concluir cuánto te han dado esos señores veinte tostones dos centenes sabe oyó la respuesta al contramaestre que pasaba ordenando una maniobra y con esa concisión dura y franca de los marinos curtidos sin apartar el pito de los labios ni volver la cabeza apuntóle cuatro monedas y no seas guaje el negro pareció dudar asomóse al barandal de estribor y observó un instante el fondo del mar donde temblaban amortiguadas las estrellas veíanse cruzar argentados y fantásticos peces que dejaban tras sí estela de fosforescentes chispas y desaparecían confundidos con los rieles de la luna en la zona de sombra que sobre el azul de las olas proyectaba el costado de la fragata esbozábase la informe mancha de una cuadrilla de tiburones el marinero se apartó reflexionando todavía volvióse una ó dos veces á mirar las dormidas olas como penetrado de la queja que lanzaban en el silencio de la noche picó un cigarro con las uñas y se acercó cuatro centenes le apetece á mi amita la niña chole con ese desdén patricio que las criollas opulentas sienten por los negros volvió á él su hermosa cabeza de reina india y en tono tal que las palabras parecían dormirse cargadas de tedio en el borde de los labios murmuró acabarás sean los cuatro centenes los labios hidrópicos del negro esbozaron una sonrisa de ogro avaro y sensual seguidamente despojóse de la blusa desenvainó el cuchillo que llevaba en la cintura y como un perro de terranova tomóle entre los dientes y se encaramó sobre la borda el agua del mar relucía aún en aquel torso desnudo que parecía de barnizado ébano inclinóse el negrazo sondando con los ojos el abismo luego cuando los tiburones salieron á la superficie le vi erguirse en negro y mitológico sobre el barandal que iluminaba la luna y con los brazos extendidos echarse de cabeza y desaparecer buceando tripulación y pasajeros cuantos se hallaban sobre cubierta agolpáronse á la borda sumiéronse los tiburones en busca del negro y todas las miradas quedaron fijas en un remolino que no tuvo tiempo á borrarse porque casi incontinenti una mancha de espumas rojas coloreó el mar y en medio de los hurras de la marinería y el vigoroso aplaudir de las manos coloradotas y plebeyas de los mercaderes salió á flote la testa chata y la nuda del marinero que nadaba ayudándose de un solo brazo mientras con el otro sostenía entre aguas un tiburón degollado por la garganta donde traía clavado el cuchillo tratóse en tropel de izaral negro arrojáronse cuerdas ya para el caso prevenidas y cuando levantaba medio cuerpo fuera del agua rasgó el aire un alarido horrible y le vimos abrir los brazos y desaparecer sorbido por los tiburones yo permanecía aun sobrecogido cuando sonó á mi espalda una voz que decía quiere hacerme sitio señor al mismo tiempo alguien tocó suavemente mi hombro volví la cabeza y halléme con la niña chole vagaba cual siempre por su labio inquietante sonrisa y abría y cerraba velozmente una de sus manos en cuya palma vi lucir varias monedas de oro rogóme con cierto misterio que la dejase sitio y doblándose sobre la borda las arrojó lo más lejos que pudo en seguida volvióse á mí con gentil escorzo de todo el busto ya tiene para el flete de carón yo debía estar más pálido que la muerte pero como ella fijaba en mí sus hermosos ojos y sonreía vencióme el encanto de los sentidos y mis labios aun trémulos pagaron aquella sonrisa de reina antigua con la sonrisa del esclavo que aprueba cuanto hace su señor la crueldad de la criolla me horrorizaba y me atraía nunca como entonces me pareciera tentadora y bella del mar oscuro y misterioso subían murmullos y aromas la blanca luna les prestaba no sé qué rara voluptuosidad la trágica muerte de aquel coloso negro el mudo espanto que se pintaba aún en todos los rostros un violín que lloraba en la cámara todo en aquella noche bajo aquella luna era para mí objeto de voluptuosidad depravada y sutil alejóse la niña chole con ese andar rítmico y ondulante que recuerda al tigre y al desaparecer una duda cruel me mordió el corazón hasta entonces no había reparado que á mi lado estaba un adolescente bello y rubio que recordé haber visto al desembarcar en la playa de duxlán sería para él la sonrisa de aquella boca en donde parecía dormir el enigma de algún antiguo culto licencioso cruel y diabólico fin de los capítulos siete y ocho capítulos nueve y diez de sonata de estío de con las primeras luces del alba desembarqué en veracruz tuve miedo de aquella sonrisa de lilly que ahora se me aparecía en boca de otra mujer tuve miedo de aquellos labios los labios de lilly frescos rojos fragantes como las cerezas de nuestro huerto que tanto gustaba de ofrecerme en ellos si el pobre corazón es liberal y dió hospedaje al amor más de una y de dos veces y gustó sus contadas alegrías y padeció sus innumerables tristezas no pueden menos de causarle temblores miradas y sonrisas cuando los ojos y los labios que las prodigan son como los de la niña chole yo he temblado entonces y temblaría hoy que la nieve de tantos inviernos cayó sin deshelarse sobre mi cabeza ya otras veces había sentido ese mismo terror de amar pero llegado el trance de poner tierra por medio siempre me habían faltado los ánimos como a una romántica damisela flaquezas del corazón mimado toda la vida por mi ternura y toda la vida dándome sin sabores hoy tengo por experiencia averiguado que únicamente los grandes santos y los grandes pecadores poseen la virtud necesaria para huir las tentaciones del amor yo confieso humildemente que sólo en aquella ocasión pude dejar de ofrecerle el nido de mi pecho al sentir el roce de sus alas tal vez por eso el destino tomó empeño probar el temple de mi alma cuando arribábamos á la playa en un esquife de la fragata otro esquife empavesado con banderas y gallardetes acababa de varar en ella y mis ojos adivinaron á la niña chole en aquella mujer blanca y velada que desde la proa saltó á la orilla sin duda estaba escrito que yo había de ser tentado y vencido hay mártires con quien el diablo se divierte robándoles la palma y desgraciadamente yo he sido uno de esos toda la vida pasé por el mundo como un santo caído de su altar y descalabrado por fortuna algunas veces pude hallar manos blancas y piadosas que vendasen mi corazón herido hoy al contemplar las viejas cicatrices y recordar cómo fui vencido casi me consuelo en una historia de españa donde leía siendo niño aprendí que lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la derrota al desembarcar en veracruz mi alma se llenó de sentimientos heroicos yo cursé ante la niña chole orgulloso y soberbio como un conquistador antiguo allá en sus tiempos mi antepasado gonzalo de sandoval que fundó en méxico el reino de la nueva galicia no habrá mostrado mayor desvío ante las princesas aztecas sus prisioneras y sin duda la niña chole era como aquellas princesas que sentían el amor al ser ultrajadas y vencidas porque me miraron largamente sus ojos y la sonrisa más bella de su boca fué para mí la deshojaron los labios como las esclavas deshojaban las rosas al paso triunfal de los vencedores yo sin embargo supe permanecer desdeñoso por aquella playa de dorada arena subimos á la par la niña chole entre un cortejo de criados indios yo precedido de mi esclavo negro casi rozando nuestras cabezas volaban torpes bandadas de feos y negros pajarracos era un continuado y asustadizo batir de alas que pasaban oscureciendo el sol yo las sentía en el rostro como fieros abanicazos tan presto iban rastreando como se remontaban en la claridad azul aquellas largas y sombrías bandadas cerníanse en la altura con revuelo quimérico y al caer sobre las blancas azoteas moriscas las ennegrecían y al posarse en los cocoteros del arenal desgajaban las palmas parecían aves de las ruinas con su cabeza leprosa y sus alas flequeadas y su plumaje de luto de un negro miserable sin brillo ni tornasoles había cientos había miles un esquilón tocaba á misa de alba en la iglesia de los dominicos que estaba al paso y la niña chole entró con el cortejo de sus criados todavía desde la puerta me envió una sonrisa pero lo que acabó de prenderme fué aquella muestra de piedad capítulo x en la villa rica de la veracruz fué mi alojamiento un venerable parador que acordaba el tiempo feliz de los virreyes yo esperaba detenerme allí pocas horas quería reunir una escolta aquel mismo día y ponerme en camino para las tierras que habían constituido mi mayorazgo por entonces sólo con buena guardia de escopeteros era dado aventurarse en los caminos mexicanos donde señoreaban cuadrillas de bandoleros aquellos plateados tan famosos por su fiera bravura y su lujoso arreo eran los tiempos de adriano cuellar y juan de guzmán de pronto en el patio lleno de sol apareció la niña chole con su séquito de criados majestuosa y altiva se acercaba con lentitud dando órdenes á un caballerango que escuchaba con los ojos bajos y respondía en lengua yucateca esa vieja lengua que tiene la dulzura del italiano y la ingenuidad pintoresca de los idiomas primitivos al verme hizo una gentil cortesía y por su mandato corrieron á buscarme tres indias núbiles que parecían sus azafatas hablaban alternativamente como novicias que han aprendido una letanía y recitan aquello que mejor saben hablaban lentas y humildes sin levantar la mirada es la niña que nos envía señor nos envía para decirle perdone vos para rogarle señor como ha sabido la niña chole que vos señor junta una escolta y ella también tiene de hacer camino mucho camino señor hartas leguas señor más de dos días señor seguía las azafatas la niña chole me recibió agitando las manos oh perdoné el enojo su voz era queda salmodeada y dulce voz de sacerdotisa y de princesa yo después de haberla contemplado intensamente me incliné viejas artes de enamorar aprendidas en el viejo ovidio la niña chole prosiguió en este mero instante acabo de saber que junta usted una escolta para ponerse en viaje si hiciésemos la misma jornada podríamos reunir la gente yo voy á necoxla haciendo una cortesía bersallesca y suspirando respondí necoxla está seguramente en mi camino la niña chole interrogó curiosa va usted muy lejos acaso á nueva sigüenza voy á los llanos de tixul que ignoro dónde están una herencia del tiempo de los virreyes entre grijalva y tlacotalpán la niña chole me miró con sorpresa qué dices señor es diferente nuestra ruta grijalva está en la costa y hubiérale sido mejor continuar embarcado me incliné de nuevo con rendimiento necoxla está en mi camino ella sonrió desdeñosa pero no reuniremos nuestras gentes por qué porque no debe ser le ruego señor que siga su camino yo seguiré el mío es uno mismo el de los dos tengo el propósito de secuestrarla á usted apenas nos hallemos en despoblado los ojos de la niña chole tan esquivosantes se cubrieron con una amable claridad diga son locos todos los españoles yo repuse con arrogancia los españoles nos dividimos en dos grandes bandos uno el marqués de bradomín y el otro todos los demás la niña chole me miró risueña cuánta jactancia señor en aquel momento el caballerango vino á decirle que habían ensillado y que la gente estaba dispuesta á ponerse en camino si tal era su voluntad al oirle la niña chole me miró intensamente seria y muda después volviéndose al criado le interrogó qué caballo me habéis dispuesto aquel alazano niña véale allí el alazano rodado qué va niña el otro alazano del belfo blanco que bebe en el agua vea qué linda estampa tiene un paso que se traga los caminos y la boca una seda lleva sobre el borrén la cantarilla de una ranchera y galopando no la derrama dónde haremos parada en el convento de san juan de tegusco llegaremos de noche llegaremos á levantarse la luna pues advierte á la gente de montar luego luego el caballerango obedeció la niña chole me pareció que apenas podía disimular una sonrisa señor mal se verá para seguirme porque parto en el mero instante yo también pero acaso tiene dispuesta su gente como yo esté dispuesto basta vea que camino á reunirme con mi marido y no quiera balearse con él pregunte y le dirán quién es el general diego bermúdez oyéndola sonreí desdeñosamente tornaba en esto el caballerango y quedóse á distancia esperando silencioso y humilde la niña chole le llamó llega cálzame la espuela ya obedecía cuando yo arranqué de sus manos el espolín de plata é hinqué la rodilla ante la niña chole que sonriendo me mostró su lindo pie prisionero en chapín de seda con las manos trémulas le calcé el espolín mi noble amigo barbey d'orvilly hubiera dicho de aquel pie que era hecho para pisar un zócalo de faros yo no dije nada pero lo besé con tan apasionado rendimiento que la niña chole esclamó risueña señor te tengas en los umbrales y dejó caer la falda que con dedos de ninfa sostenía levemente alzada seguida de sus azafatas cruzó como una reina ofendida el anchuroso patio sombreado por toldos de lona que bajo la luz adquirían tenue tinte dorado de marinas velas los cínifes zumbaban en torno de un surtidor que gallardeaba al sol su airón de plata y llovía en menudas irisadas gotas sobre el tazón de alabastro en medio de aquel ambiente encendido bajo aquel cielo azul donde la palmera abre su rumoroso parasol la fresca música del agua me recordaba de un modo sensacional y remoto las fatigas del desierto y el deleitoso sestear en los oasis de tiempo en tiempo un jinete entraba en el patio los mercenarios que debían darnos escolta á través de los arenales de tierra caliente empezaban á juntarse pronto estuvieron reunidas las dos huestes una y otra se componían de gente marcial y silenciosa antiguos salteadores que fatigados de la vida aventurera y despechados del botín incierto preferían servir á quien mejor les pagaba sin que ninguna empresa les arredrase su lealtad era legendaria ya estaba ensillado á mi caballo con las pistolas en el arzón y á la grupa á las vistosas y moriscas alforjas donde iba á el viático para la jornada cuando la niña chole reapareció en el patio al verla me acerqué sonriendo y ella fingiéndose enojada batió el suelo con su lindo pie fin de los capítulos nueve y diez capítulos once y doce de sonata de estío de ramón maría del valle inclan esta grabación de libri box es del dominio público capítulo once montamos y en tropel atravesamos la ciudad ya fuera de sus puertas hicimos un alto para contarnos después dio comienzo la jornada fatigosa y larga aquí y allá en el fondo de las dunas y en la falda de arenosas colinas se alzaban algunos jacales que entre vallados de enormes cactus asomaban sus agudas techumbres de cáñamo gris medio podrido mujeres de tezco briza y mirar dulce salían á los umbrales e indiferentes y silenciosas nos veían pasar la actitud de aquellas figuras broncíneas revelaba esa tristeza transmitida vetusta de las razas vencidas su rostro era humilde con dientes muy blancos y grandes ojos negros selváticos indolentes y velados parecían nacidas para vivir eternamente en los aduares y descansar al pie de las palmeras y de los aguahuetles ya puesto el sol divisamos una aldea india estaba todavía muy lejana y se aparecía envuelta en luz azulada y en silencio de paz rebaños polvorientos y dispersos adelantaban por un camino de tierra roja abierto entre maizales gigantes el campanario de la iglesia con su enorme nido de zopilotes descollaba sobre las techumbres de palma aquella aldea silenciosa y humilde dormida en el fondo de un valle me hizo recordar las remotas aldeas abandonadas al acercarse los aventureros españoles ya estaban cerradas todas las puertas y subía de los hogares un humo tenue y blanco que se disipaba en la claridad del crepúsculo como salutación patriarcal nos detuvimos a la entrada y pedimos hospedaje en un antiguo priorato de comendadoras santiaguistas a los golpes que un espolique descargó en la puerta una cabeza con tocas asomó en la reja y hubo largo coloquio nosotros aún bastante lejos íbamos al paso de nuestros caballos abandonadas las riendas y distraídos en plática galante cuando llegamos la monja se retiraba de la reja poco después las pesadas puertas de cedro se abrían lentamente y una monja donada toda blanca en su hábito apareció en el umbral pasen hermanos si quieren reposar en esta santa casa nunca las comendadoras santiaguistas negaban hospitalidad a todo caminante que la demandase debía serle concedida así estaba dispuesto por los estatutos de la fundadora doña beatriz de zayas favorita y dama de un virrey el escudo nobiliario de la fundadora todavía campeaba sobre el arco de la puerta la hermana donada nos guió a través de un claustro sombreado por oscuros naranjos allí era el cementerio de las comendadoras sobre los sepulcros donde quedaban borrosos epitafios nuestros pasos resonaron una fuente lloraba monótona y triste empezaba la noche y las moscas de luz danzaban entre el negro follaje de los naranjos cruzamos el claustro y nos detuvimos ante una puerta forrada de cuero y claveteada de bronce la hermana abrió el manojo de llaves que colgaba de su cintura produjo un largo son y quedó meciéndose la donada cruzó las manos sobre el escapulario y pegándose al muro nos dejó paso al mismo tiempo que murmuraba gangosa esta es la hospedería hermanos era la hospedería una estancia fresca con ventanas de mohosa y labrada reja que caían sobre el jardín en uno de los testeros campeaba el retrato de la fundadora que ostentaba larga leyenda al pie y en el otro un altar con paños de candidolino la mortecina claridad apenas dejaba entrever los cuadros de un viacrucis que se desenvolvía en torno del muro la hermana donada llegó sigilosa a demandarme qué camino hacía y cuál era mi nombre yo en voz queda y devota como ella me había interrogado respondí soy el marqués de bradomín hermana y mi ruta acaba en esta santa casa la donada murmuró con tímida curiosidad si desea ver a la madre abadesa le llevaré recado siempre tendrá que tener un poco de paciencia pues ahora la madre abadesa se halla platicando con el señor obispo de colima que llegó antier tendré paciencia hermana veré a la madre abadesa cuando sea ocasión el señor la conoce ya no hermana llegó a esta santa casa para cumplir un voto en aquel momento se acercaba la niña chole y la monja mirándola complacida murmuró la señora mi marquesa también la niña chole cambió conmigo una mirada burlona que me pareció de alegres desposorios los dos respondimos a un tiempo también hermana también pues ahora mismo prevengo á la madre abadesa tendrá mucho contento cuando sepa que han llegado personas de tanto linaje ella también es muy española y la hermana donada haciendo una profunda reverencia se alejó moviendo leve rumor de hábitos y de sandalias tras ella salieron los criados y la niña chole quedó sola conmigo yo besé su mano y ella con una sonrisa de extraña crueldad murmuró téngase por muerto si llega saber algo de esta burla el general diego bermúdez la niña chole llegó ante el altar y cubriéndose la cabeza con el rebocillo se arrodilló sus siervos agrupados en la puerta de la hospedería la imitaron santiguándose en medio de un piadoso murmullo la niña chole alzó la voz rezando en acción de gracias por nuestra venturosa jornada los siervos respondían a coro yo como caballero santiaguista recé mis oraciones dispensado de arrodillarme por el fuero que tenemos de canónigos agustinos capítulo doce entraron primero dos legas que traían una gran bandeja de plata cargada de refrescos y confituras y luego entró la madre abadesa flotante el blanco hábito que ostentaba la roja cruz de santiago detúvose en la puerta y con leve sonrisa al par amable y soberana saludó en latín deo gratias nosotros respondimos en romance a dios sean dadas la madre abadesa tenía hermoso aspecto de infanzona era blanca y rubia de buen donaire y de gran cortesanía sus palabras de bienvenida fueron estas yo también soy española nacida en viana del prior cuando niña he conocido a un caballero muy anciano que llevaba el título de marqués de bradomín era un santo yo repuse sin orgullo además de un santo era mi abuelo la madre abadesa sonrió benévola y después suspiró habrá muerto hace muchos años muchos dios le tenga en gloria le recuerdo muy bien tenía corrido mucho mundo y hasta creo que había estado aquí en méxico aquí hizo la guerra cuando la sublevación del cura hidalgo es verdad es verdad aunque muy niña me acuerdo de haberle oído contar era gran amigo de mi casa yo pertenezco a los andrade de cela los andrade de cela un antiguo mayorazgo desapareció á la muerte de mi padre qué destino el de las nobles casas y qué tiempos tan ingratos los nuestros en todas partes gobiernan los enemigos de la religión y de las tradiciones aquí lo mismo que en españa la madre abadesa suspiró levantando los ojos y cruzando las manos así terminó su plática conmigo después acercóse á la niña chole con la sonrisa amable y soberana de una hija de reyes retirada á la vida contemplativa sin duda la marquesa es mexicana la niña chole inclinó los ojos poniéndose encendida sí madre abadesa pero de origen español sí madre abadesa como la niña chole vacilaba al responder y sus mejillas se teñían de rosa yo intervino ayudándola galante en honor suyo inventé toda una leyenda de amor caballeresca y romántica como aquellas que entonces se escribían la madre abadesa conmovióse tanto que durante mi relato vi temblar en sus pestañas dos lágrimas grandes y cristalinas yo de tiempo en tiempo miraba a la niña chole y esperaba cambiar con ella una sonrisa pero mis ojos nunca hallaban los suyos escuchaba inmóvil con rara ansiedad yo mismo me maravillaba al ver cómo fluía de mis labios aquel enredo de comedia antigua estuve tan inspirado que de pronto la niña chole sepultó el rostro entre las manos sollozando con amargo duelo la madre abadesa muy conmovida le oreó la frente dándole aire con el santo escapulario de su hábito mientras yo a viva fuerza le tenía sujetas las manos poco á poco tranquilizóse y la madre abadesa nos llevó al jardín para que respirando la brisa nocturna acabase de serenarse la marquesa allí nos dejó solos porque tenía que asistir al coro para rezar los maitines el jardín estaba amurallado como una ciudadela era vasto y sombrío lleno de susurros y de aromas los árboles de las avenidas juntaban tan estrechamente sus ramas que sólo con grandes espacios veíamos algunos follajes sargentados por la luna caminamos en silencio la marquesa suspirante yo pensativo sin acertar a consolarla entre los árboles divisamos un paraje raso con oscuros arrayanes bordeados por blancas y tortuosas sendas la luna derramaba sobre ellas su luz lejana é ideal como un milagro la marquesa se detuvo dos legas estaban sentadas al pie de una fuente rodeada de laureles enanos que tienen la virtud de alejar el rayo no se sabía si las dos legas rezaban o se decían secretos del convento porque el murmullo de sus voces se confundía con el murmullo del agua estaban llenando sus ánforas al acercarnos saludaron cristianamente ave maría purísima sin pecado concebida yo quise beber de la fuente y ellas me lo impidieron con grandes gritos señor qué hace señor me detuve un poco inmutado es venenosa esta agua santigüese señor es agua bendita y solamente la comunidad tiene bula para beberla bula del santo padre venida de roma es agua santa del niño jesús y las dos legas hablando á coro mostrábanme el angelote desnudo que enredador y tronera vertía el agua en el tazón de alabastro por su menuda y cándida virilidad me dijeron que era el niño jesús oyendo esto la marquesa santiguóse devotamente yo aseguré á las legas que también tenía una bula para beber las aguas del niño jesús ellas me miraron mostrando gran respeto y disputáronse ofrecerme sus ánforas pero yo preferí saciar mi sed aplicando los labios al santo surtidor de donde el agua manaba me acometió tal tentación de risa que por poco me ahogo la niña chole que no podía creer la historia de mi bula me recordó en voz baja que dios castiga siempre el sacrilegio fin de los capítulos once y doce capítulos trece y catorce de sonata de estío de ramón maría del vallinclán esta grabación de librivox es del dominio público capítulo trece después de los maitines vino á buscarnos una monja y nos condujo al refectorio donde estaba dispuesta la colación hablaba con las manos juntas era vieja y gangosa nosotros la seguimos pero al pisar los umbrales del convento la niña chole se detuvo vacilante hermana yo guardo el día ayunando y no puedo entrar en el refectorio para hacer colación al mismo tiempo sus ojos de reina india imploraban mi ayuda se la otorgué liberal comprendí que la niña chole temía ser conocida de algún caminante pues todos los que llegaban al convento se reunían á son de campana para hacer colación la monja edificada por aquel ayuno interrogó solícita qué desea mi señora retirarme á descansar hermana pues cuando le plazca á mi señora sin duda trae muy larga jornada desde veracruz cierto que sentirá grande fatiga la pobrecita hablando de esta suerte nos hizo cruzar un largo corredor por las ventanas entraba la luz blanca de la luna en aquella santa paz el acompasado son de mis espuelas despertaba un eco sacrílego y marcial y como amedrentadas por él la monja y la marquesa caminaban ante mí con leve y devoto rumor la monja abrió una puerta de antigua tracería y apartándose á un lado murmuró pase mi señora yo nada me retardo guío al señor marqués al refectorio y torno á servirla luego luego la marquesa entró sin mirarme la monja cerró la puerta y alejóse como una sombra llamándome con vago ademán guióme hasta el refectorio y saludando más gangosa que nunca se alejó entré y cuando mis ojos buscaban un sitial vacío en torno de la mesa alzóse el capellán del convento y vino á decirme con gran cortesanía que mi puesto estaba á la cabecera el capellán era un fraile dominico humanista y poeta que había vivido muchos años desterrado de méxico por el arzobispo y privado de licencias para confesar y decir misa todo ello por una falsa delación esta historia me la contaba en tanto me servía al terminar me habló así ya sabe el señor marqués de bradomín la vida y milagros de fray lope castellar si necesita un capellán para su casa créame que con sumo gusto dejaré á estas santas señoras aun cuando sea para cruzar los mares mi señor marqués ya tengo capellanes en españa perdone entonces pues para servirle aquí en este méxico de mis pecados donde en un santiamén dejan sin vida á un cristiano créame quien pueda pagarse un capellán debe hacerlo aun cuando sólo sea para tener á mano quien le absuelva en trance de muerte había terminado la colación y entre el sordo y largo rumor producido por los sitiales todos nos pusimos en pie para rezar una oración de gracias compuesta por la piadosa fundadora doña beatriz de zayas las legas comenzaron á levantar los manteles y la madre abadesa entró sonriendo benevolamente el señor marqués prefiere que se disponga otra celda para su descanso el rubor que asomó en las mejillas de la madre abadesa me hizo comprender y sin dominar una sonrisa respondí haré compañía á la marquesa que es muy medrosa si lo consienten los estatutos de esta santa casa la madre abadesa me interrumpió los estatutos de esta santa casa no pueden ir en contra de la religión sentí un vago sobresalto la madre abadesa inclinó los ojos y permaneciendo con ellos bajos dijo pausada y doctoral para nuestro señor jesucristo merecen igual amor las criaturas que junta con santo lazo su voluntad que aquellas apartadas de la vida mondana también por su gracia yo no soy como el fariseo que se creía mejor que los demás señor marqués la madre abadesa con su hábito blanco estaba muy bella y como me parecía una gran dama capaz de comprender la vida y el amor sentí la tentación de pedirle que me acogiese en su celda pero fué sólo la tentación acercóse con una lámpara encendida aquella monja vieja y gangosa que me había acompañado al refectorio y la madre abadesa después de haberle encomendado que me guiase se despidió confieso que sentí una vaga tristeza viéndola alejarse por el corredor flotante el noble hábito que blanqueaba en las tinieblas volviéndome á la monja que esperaba inmóvil con la lámpara le pregunté debe besársele la mano á la madre abadesa la monja echándose la toca sobre la frente respondió aquí solamente se la besamos al señor obispo cuando se digna á visitarnos y con leve rumor de sandalias comenzó a caminar delante de mí alumbrándome hasta la puerta de la celda nupcial una celda espaciosa y perfumada de albahaca con una reja abierta sobre el jardín donde el argentado azul de la noche tropical destacaba negras y confusas las copas de los cedros el canto igual y monótono de un grillo rompía el silencio yo cerré la puerta de la celda con llaves y cerrojos y andando sin ruido fui á entreabrir el blanco mosquitero con que se velaba pudoroso y monjil el único lecho que había en la estancia capítulo 14 la niña chole reposaba con sueño cándido y feliz en sus labios aún vagaba dormido un rezo yo me incliné para besarlos era mi primer beso de esposo la niña chole se despertó sofocando un grito qué hace usted aquí señor yo repuse entre galante y paternal reina y señora velar tu sueño la niña chole no acertaba á comprender cómo yo podía hallarme en su celda y tuve que recordarle mis derechos conyugales reconocidos por la madre abadesa ante aquel gentil recuerdo se mostró llena de enojo clavándome los ojos repetía qué terrible venganza tomará el general diego bermúdez y ciega de cólera porque al oírla sonreía me puso en la faz sus manos de princesa india manos cubiertas de anillos enanas y morenas que yo hice prisioneras sin dejar de mirarla se las oprimí hasta que lanzó un grito y después dominando mi despecho se las besé ella sollozante dejóse caer sobre las almohadas yo sin intentar consolarla me alejé sentía un fiero desdeño lleno de injurias altaneras y para disimular el temblor de mis labios que debían estar lívidos sonreía largo tiempo permanecía apoyado en la reja contemplando el jardín susurrante y oscuro el grillo cantaba y era su canto un ritmo remoto y primitivo de tarde en tarde llegaba hasta mí un sollozo de la niña chole tan apagado y tenue que el corazón siempre dispuesto a perdonar se conmovía de pronto en el silencio de la noche una campana del convento comenzó a doblar la niña chole me llamó temblorosa señor no conoce la señal de agonía y al mismo tiempo se santiguó devotamente sin desplegar los labios me acerqué a su lecho y quedé mirándola grave y triste ella con la voz asustada murmuró una monja se halla moribunda yo entonces tomando sus manos entre las mías le dije amorosamente y esto te causa miedo oh quién será ahora entrega su alma a dios nuestro señor será alguna novicia sonriendo diabólicamente le dije acaso sea yo cómo señor estará a las puertas del convento el general diego bermúdez no no y oprimiéndome las manos comenzó a llorar yo quise enjugar sus lágrimas con mis labios y ella echando la cabeza sobre las almohadas suplicó por favor por favor por favor velada y queda desfallecía su voz quedó mirándome temblorosos los párpados y entreabierta la rosa de su boca la campana seguía sonando lenta y triste en el jardín susurraban los follajes y la brisa que hacía flamear el blanco y rizado mosquitero nos traía aromas cesó el toque de agonía y juzgando propicio el instante besé a la niña chole ella parecía consentir cuando de pronto en medio del silencio la campana dobló a muerto la niña chole dio un grito y se estrechó a mi pecho palpitante de miedo se refugiaba en mis brazos mis manos distraídas y paternales comenzaron a desflorar sus senos ella suspirando entornó los ojos y celebramos nuestras bodas con siete copiosos sacrificios que ofrecimos á los dioses como el triunfo de la vida fin de los capítulos trece y catorce capítulos quince y dieciséis de sonata de estío de comenzaban los pájaros á cantar en los árboles del jardín saludando al sol cuando nosotros ya dispuestos para la jornada de aquel día nos asomamos á la reja las albahacas húmedas de rocío daban una fragancia intensa casi desusada que tenía como una evocación de serrallo morisco y de verbenas la niña chole reclinó sobre mi hombro la cabeza suspiró débilmente y sus ojos sus hermosos ojos de mirar hipnótico y sagrado me acariciaron románticos yo entonces le dije niña estás triste estoy triste porque debemos separarnos la más leve sospecha nos podría costar la vida pasé amorosamente mis dedos entre la seda de sus cabellos y respondí con arrogancia no temas yo sabré imponer silencio á tus criados son indios señor aquí prometerían de rodillas y allá apenas su amo les mirase con los ojos fieros todos se lo dirían debemos darnos un adiós yo besé sus manos apasionado y rendido niña no digas eso volveremos á veracruz la dalila quizá permanezca en el puerto nos embarcaremos para grijalva iremos á escondernos en mi hacienda de la niña chole me acarició con una mirada larga e indefinible aquellos ojos de reina india eran lánguidos y brillantes me pareció que á la vez reprochaban y consentían cruzó el rebocillo sobre el pecho y murmuró poniéndose encendida mi historia es muy triste y para que no pudiese quedarme duda asomaron dos lágrimas en sus ojos yo creí adivinar y le dije con generosa galantería no intentes contármela las historias tristes me recuerdan la mía ella sollozó hay en mi vida algo imperdonable los hombres como yo todo lo perdonan al oírme escondió el rostro entre las manos he cometido el más abominable de los pecados un pecado del que sólo puede absolverme nuestro santo padre viéndola tan afligida acaricié su cabeza reclinándola sobre mi pecho y le dije niña cuenta con mi valimiento en el vaticano yo he sido capitán en la guardia noble si quieres iremos á roma en peregrinación y nos echaremos á los pies de gregorio xvi iré yo sola mi pecado es mío nada más por amor y por galantería yo debo cometer uno igual acaso ya lo habré cometido la niña chole levantó hacia mí los ojos llenos de lágrimas y suplicó no digas eso es imposible sonreí incrédulamente y ella arrancándose de mis brazos huyó al fondo de la celda desde allí clavándome una mirada fiera y llorosa gritó si fuese verdad te aborrecería yo era una pobre criatura inocente cuando fui víctima de aquel amor maldito volvió á cubrirse el rostro con las manos y en el mismo instante yo adiviné su pecado era el magnífico pecado de las tragedias antiguas la niña chole estaba maldita como mirra y como salomé acerquéme lleno de indulgencia le descubrí la cara húmeda de llanto y puse en sus labios un beso de noble perdón después en voz baja y dulce le dije todo lo sé el general diego bermúdez es tu padre ella gimió con rabia ojalá no lo fuese cuando vino de la emigración yo tenía doce años y apenas le recordaba no le recuerdes ahora tampoco la niña chole conmovida de gratitud y de amor ocultó la cabeza en mi hombro eres muy generoso mis labios temblaron ardientes sobre su oreja fresca nacarada y suave como concha de perlas niña volveremos a veracruz no acaso temes mi abandono no comprendes que soy tu esclavo para toda la vida toda la vida sería tan corta la de los dos por qué porque nos mataría lo ha jurado todo será que no cumpla el juramento lo cumpliría y ahogada por los sollozos se enlazó a mi cuello sus ojos llenos de lágrimas quedaron fijos en los míos como queriendo leer en ellos yo fingiéndome deslumbrado por aquella mirada los cerré ella suspiró quieres llevarme contigo sin saber toda mi historia ya la sé no tú me contarás lo que falta cuando dejemos de querernos si llega ese día todo todo debes saberlo ahora aun cuando estoy segura de tu desprecio eres el único hombre a quien he querido te lo juro el único y sin embargo por huir de mi padre he tenido un amante que murió asesinado calló sollozante yo tembloroso de pasión la besé en los ojos y la besé en los labios aquellos labios sangrientos aquellos ojos sombríos tan bellos como su historia las campanas del convento tocaron á misa y la niña chole quiso oírla antes de comenzar la jornada fué una larga misa de difuntos ofició fray lope castellar y en descargo de mis pecados yo serví de acólito las comendadoras cantaban en el coro de los salmos penitenciales y sus figuras blancas y señoriles arrastrando los luengos hábitos iban y venían en torno del fascistol que sostenía abierto el misal de rojas letras en el fondo de la iglesia sobre negro paño rodeado de cirios estaba el féretro de una monja tenía las manos en cruz y envuelto á los dedos amoratados el rosario un pañuelo blanco le sujetaba la barbeta y mantenía cerrada la boca que se sumía como una boca sin dientes los párpados permanecían entreabiertos rígidos azulencos las sienes parecían prolongarse inmensamente bajo la toca estaba amortajada en su hábito y la fimbra se doblaba sobre los pies descalzos amarillos como la cera al terminarse los responsos cuando fray lope castellar se volvía para bendecir á los fieles alzáronse en tropel algunos mercenarios de mi escolta apostados en la puerta durante la misa y como jerifaltes cayeron sobre el presbiterio aprisionando á un mancebo arrodillado que se revolvió bravamente al sentir sobre sus hombros tantas manos y luchó encorvado y rugiente hasta que vencido por el número cayó sobre las gradas las monjas dando alaridos huyeron del coro fray lope castellar adelantóse estrechando el cáliz sobre el pecho qué hacéis malnacidos y el mancebo que jadeaba derribado en tierra gritó fray lope no se vende así al amigo ni tal sospeches guzmán y entonces aquel hombre hizo como el jabalí herido y acosado que se sacude los alanos de pronto le vi erguido en pie revolverse entre el tropel que le sujetaba libertar los brazos y atravesar la iglesia corriendo llegó á la puerta y encontrándola cerrada se revolvió con denuedo de un golpe arrancó la cadena que servía para tocar las campanas y armado con ella hizo defensa yo admirando como se me decía tanto valor y tanto brío saqué las pistolas y me puse de su lado alto ahí los hombres de la escolta quedaron indecisos y en aquel momento fray lope que permanecía en el presbiterio abrió la puerta de la sagristía que rechinó largamente el mancebo haciendo con la cadena un terrible molinete pasó sobre el féretro de la monja rompió la hilera de cirios y ganó aquella salida los otros le persiguieron dando gritos pero la puerta se cerró de golpe ante ellos y volviéronse contra mí alzando los brazos con amenazador despecho yo apoyado en la reja del coro dejé que se acercasen y disparé dos pistolas abrióse el grupo repentinamente silencioso y cayeron dos hombres la niña chole se levantó trágica y bella quietos quietos aquellos mercenarios no la oyeron con encarnizado vocerío vinieronse para mí amenazándome con sus pistolas una lluvia de balas se aplastó en la reja del coro yo milagrosamente ileso puse mano al machete atrás atrás canalla la niña chole se interpuso gritando con angustia si respetáis su vida he de daros harta plata un viejo que á guisa de capitán estaba delante volvió hacia ella los ojos fieros y encendidos sus barbas chivas temblaban de cólera niña la cabeza de juan guzmán está pregonada ya lo sé si le hubiésemos entregado vivo tendríamos cien onzas las tendréis hubo otra ráfaga de voces violentas y apasionadas el viejo mercenario alzó los brazos imponiendo silencio dejad á la gente que platique y con la barba siempre temblona volvióse á nosotros los compañeros ahí tendidos como perros no valen ninguna cosa la niña chole murmuró con afán sí qué quieres eso ha de tratarse con despacio bueno es menester otra prenda que la palabra la niña chole arrancóse los anillos que parecían dar un aspecto sagrado á sus manos de princesa y llena de altivez se los arrojó repartid esto y dejadnos entre aquellos hombres hubo un murmullo de indecisión y lentamente se alejaron por la nave de la iglesia en el presbiterio detuviéronse á deliberar la niña chole abolló sus manos sobre mis hombros y me miró en el fondo de los ojos oh qué español tan loco un león de pie respondí con una vaga sonrisa yo experimentaba la más violenta angustia en presencia de aquellos dos hombres caídos en medio de la iglesia el uno sobre el otro lentamente se iba formando en torno de ellos un gran charco de sangre que corría por las junturas de las losas sentíase el borboteo de las heridas y el estertor del que estaba caído debajo de tiempo en tiempo se agitaba y movía una mano lívida con estremecimientos nerviosos capítulos y capítulos xvii y xvii de sonata de estío de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo xvii fray lope castellar nos esperaba en la sacristía leyendo el breviario sobre el labrado arcón estaban las vestiduras plegadas con piadoso esmero la sacristía era triste con una ventana alta y enrejada oscurecida por las ramas de un cedro fray lope al vernos llegar alzóse del escaño muertos les he creído ha sido un milagro siéntense es menester que esta dama cobre ánimos van a probar el vino con que celebra la misa su ilustrísima cuando se digna visitarnos un vino de españa famoso famoso ya lo dice el adagio indiano vino mujer y bretaña de españa hablando de esta suerte acercóse á una grande y lustrosa á la cena y le abrió de par en par sacó de lo más profundo un pegajoso canjilón y le olió con regalo ahora verán qué néctar este humilde fraile celebra su misa con un licor menos delicado sin embargo todo es sangre de nuestro señor jesucristo llenó con la mano temblona un vaso de plata y presentólo á la niña chole que lo recibió en silencio y en silencio también me lo pasó á mí fray lope en aquel momento colmaba otro vaso igual qué hace mi señora si el marqués tiene aquí la niña chole sonrió con languidez le acompaña á usted fray lope fray lope rió sonoramente sentóse sobre el arcón y dejó el vaso á su lado el noble marqués me permitirá una pregunta de qué conoce á juan de guzmán no le conozco y cómo le defendió tan rapamente una fantasía que me vino en aquel momento fray lope movió la tonsurada cabeza y apuró un sorbo del vaso que tenía á su diestra una fantasía una fantasía juan de guzmán es mi amigo y sin embargo yo jamás hubiera osado tanto la niña chole murmuró con altivo desdén no todos los hombres son iguales yo agradecido al buen vino que fray lope me escanciaba intervine cortesano más valor hace falta para cantar misa fray lope me miró con ojos burlones eso no se llama valor es la gracia hablando así alzamos los vasos y á un tiempo les dimos fin fray lope tornó á llenarlos y el noble marqués hasta ignorará quién es juan de guzmán ayer cuando juntaba mi escolta en veracruz oí por primera vez su nombre creo que es un famoso capitán de bandidos famoso tiene la cabeza pregonada conseguirá ponerse en salvo fray lope juntó las manos y entornó los párpados gravemente quién sabe mi señor cómo se arriesgó á entrar en la iglesia es muy piadoso además tiene por madrina á la madre abadesa en aquel momento alzóse la tapa del arcón y un hombre que allí estaba oculto asomó la cabeza era juan de guzmán fray lope corrió á la puerta y echó los cerrojos juan de guzmán saltó en medio de la sacristía y con los ojos húmedos y brillantes quiso besarme las manos yo le tendí los brazos fray lope volvió á nuestro lado y con la voz temblorosa y colérica murmuró quien ama el peligro perece en él juan de guzmán sonrió desdeñosamente todos hemos de morir fray lope bajen siquiera la voz avizorado miraba alternativamente á la puerta y á la gran reja de la sacristía seguimos su prudente consejo y mientras nosotros platicábamos retirados en un extremo de la sacristía en el otro rezaba medrosamente la niña chole juan de guzmán tenía la cabeza pregonada aquella magnífica cabeza de aventurero español en el siglo xvi hubiera conquistado su real ejecutoria de hidalguía peleando bajo las banderas de hernán cortés y acaso entonces nos dejase una hermosa memoria aquel capitán de bandoleros con aliento caballeresco porque había nacido para ilustrar su nombre en las indias saqueando ciudades violando princesas y esclavizando emperadores viejo y cansado cubierto de cicatrices y de gloria tornaríase á su tierra llevando en buenas doblas de oro el botín conquistado acaso en otumba acaso en mangoré las batallas gloriosas de alto y sonoro nombre levantaría una torre fundaría un mayorazgo con licencia del señor rey y al morir tendría noble enterramiento en la iglesia de algún monasterio la piedra de armas y un largo epitafio recordarían las hazañas del caballero y muchos años después su estatua de piedra dormida bajo el arco sepulcral aún serviría á las madres para asustar á sus hijos pequeños yo confieso mi admiración por aquella noble abadesa que había sabido ser su madrina sin dejar de ser una santa a mí seguramente me hubiera tentado el diablo porque el capitán de los plateados tenía el gesto dominador y galán con que aparecen en los retratos antiguos los capitanes del renacimiento era hermoso como un bastardo de césar borgia cuentan que al igual de aquel príncipe mató siempre sin saña con frialdad como matan los hombres que desprecian la vida y que sin duda por eso no miran como un crimen dar la muerte sus sangrientas hazañas son las hazañas que en otro tiempo hicieron florecer las epopeyas hoy sólo de tarde en tarde alcanzan tan alta soberanía porque las almas son cada vez menos ardientes menos impetuosas menos fuertes es triste ver cómo los hermanos espirituales de aquellos aventureros de indias no hallan ya otro destino en la vida que el bandolerismo caballeresco aquel capitán de los plateados también tenía una leyenda de amores era tan famoso por su fiera bravura como por su galán arreo señoreaba en los caminos y en las ventas con valeroso alarde se mostraba solo caracoleando el caballo y levantado sobre la frente el ala del chambergo entoquillado de oro el zarape blanco envolvíale flotante como alquicel morisco era hermoso con hermosura varonil y fiera tenía las niñas de los ojos pequeñas tenaces y brillantes el corvar de la nariz soberbio las mejillas nobles y atezadas los mostachos y niestos la barba de negra seda en la llama de su mirar vibraba el alma de los grandes capitanes gallarta y de través como los gavilanes de la espada desgraciadamente ya quedan pocas almas así qué hermoso destino el de ese juan de guzmán si al final de sus días se hubiese arrepentido y retirado en la paz de un monasterio para hacer penitencia como san francisco de sena fin de los capítulos diez y siete y diez y ocho capítulos diez y nueve y veinte de sonata de estío de ramón maría del valenclán esta grabación de librivox es del dominio público sin otra escolta que algunos fieles caballerangos nos tornamos á veracruz la dalila continuaba anclada bajo el castillo de ulúa y la divisamos desde larga distancia cuando nuestros caballos fatigados sedientos subían la falda arenosa de una colina sin hacer alto atravesamos la ciudad y nos dirigimos á la playa para embarcar inmediatamente poco después la fragata hacíase á la vela por aprovechar el viento que corría á lo lejos rizando un mar verde como mar de ensueño apenas flameó la lona cuando la niña chole despeinada y pálida con la angustia del mareo fué á reclinarse sobre la borda el capitán con sombrero de palma y traje blanco se paseaba en la toldilla algunos marineros dormitaban echados á la banda de estribor que el aparejo dejaba en sombra y dos jarochos que habían embarcado en san juan de tuxtlán jugaban al parar sentados bajo un toldo de lona levantado á popa eran padre é hijo los dos flacos y cetrinos el viejo con grandes barbas de chivo y el mozo todavía imberbe se querellaban á cada jugada y el que perdía amenazaba de muerte al ganancioso contaba cada cual su dinero y musitando airada y torvamente lo embolsaba por un instante los naipes quedaban esparcidos sobre el zarape puesto entre los jugadores después el viejo recogíalos lentamente y comenzaba á barajar de nuevo el mozo siempre de mal talante sacaba de la cintura su bolsa de cuero recamada de oro y la volcaba sobre el zarape el juego proseguía como antes llégueme á ellos y estuve viéndoles el viejo que en aquel momento tenía la baraja me invitó cortesmente y mandó levantar al mozo para que yo tuviese sitio á la sombra no me hice rogar tomé asiento entre los dos jorochos conté diez doblones fernandinos y los puse á la primera carta que salió gané y aquello me hizo proseguir jugando aunque desde el primer momento tuve al viejo por un redomado taur su mano atezada y enjuta que hacía recordar la garra del milano tiraba los naipes lentamente el mozo permanecía silencioso y sombrío miraba al viejo de soslayo y jugaba siempre las cartas que jugaba yo como el viejo perdía sin impacientarse sospeché que abrigaba el propósito de robarme y me previne sin embargo continué ganando ya puesto el sol asomaron sobre cubierta algunos pasajeros el viejo jarocho comenzó á tener corro y creció su ganancia entre los jugadores estaba aquel adolescente taciturno y bello que en otra ocasión me había disputado una sonrisa de la niña chole apenas nuestras miradas se cruzaron comencé á perder tal vez haya sido superstición pero es lo cierto que yo tuve el presentimiento el adolescente tampoco ganaba visto con espacio parecióme misterioso y extraño era gigantesco de ojos azules y rubio ceño de mejillas bermejas y frente muy blanca peinábase como los antiguos nazarenos y al mirar entornaba los ojos con arrobo casi místico de pronto le vi alargar ambos brazos y detener al jarocho que había vuelto la baraja y comenzaba á tirar meditó un instante y luego lento y tardío murmuró me arriesgo con todo copo el mozo sin apartar los ojos del viejo esclamó padre copa lo he oído pendejo ve contando ese dinero volvió la baraja y comenzó á tirar todas las miradas quedaron inmóviles sobre la mano del jarocho tiraba lentamente era una mano sádica que hacía doloroso el placer y lo prolongaba de pronto se levantó un murmullo la sota la sota aquella era la carta del bello adolescente el jarocho se incorporó soltando la baraja con despecho hijo ve pagando y echándose el zarape sobre los hombros se alejó el corro se deshizo entre murmullos y comentos ha ganado setecientos doblones más de mil instintivamente volví la cabeza y mis ojos descubrieron á la niña chole allí estaba reclinada en la borda apartábase lánguidamente los rizos que deshechos por el viento marino se le metían en los ojos y sonreía al bello y blondo adolescente experimenté tan vivo impulso de celos y de cólera que me sentí palidecer si hubiera tenido en las pupilas el poder del basilisco allí se quedan hechos polvo no lo tenía y la niña chole pudo seguir profanando aquella sonrisa de reina antigua capítulo xx cuando se encendieron las luces de a bordo yo continuaba en el puente y la niña chole vino á colgarse de mi brazo rozándose como una gata zalamera y traidora sin mostrarme celoso supe mostrarme altivo y ella se detuvo clavándome los ojos con tímido reproche después miró en torno y alzándose en la punta de los pies me besó celerosa estás triste no entonces estás enojado conmigo no sí tal nos hallábamos solos en el puente y la niña chole se colgó de mis hombros suspirante y quejumbrosa ya no me quieres ahora qué será de mí me moriré me mataré y sus hermosos ojos llenos de lágrimas se volvieron hacia el mar donde rielaba la luna yo permanecí silencioso aun cuando estaba profundamente conmovido y acedía al deseo de consolarla cuando apareció sobre cubierta el blondo y taciturno adolescente la niña chole un poco turbada se enjugó las lágrimas creo que la expresión de mis ojos le dio espanto porque sus manos temblaban al cabo de un momento con voz apasionada y contrita murmuró a mi oído perdóname yo repuse vagamente que te perdones dices sí no tengo nada que perdonarte ella se sonrió todavía con los ojos húmedos para qué me lo niegas estás enojado conmigo porque antes he mirado a ése como no le conoces me explico tus celos calló y en su boca muda y sangrienta vi aparecer la sonrisa de un enigma perverso el blondo adolescente conversaba en voz baja con un grumete mulato se apartaron lentamente y fueron a reclinarse en la borda yo pregunté dominado por una cólera violenta quién es un príncipe ruso está enamorado de ti no dos veces le sonreíste la niña chole exclamó con picaresca alegría y tres también y cuatro pero seguramente tus sonrisas le conmueven más que las mías mírale el hermoso el blondo el gigantesco adolescente seguía hablando con el mulato y reclinado en la borda estrechábale por la cintura el otro reía alegremente era uno de esos grumetes que parecen aculatados en largas navegaciones trasatlánticas por regiones de sol estaba casi desnudo y con aquella coloración caliente de terracota también era hermoso la niña chole apartó los ojos con altivo desdén te convences de que no podía inspirarte celos yo libre de tan cruel incertidumbre sonreí tú debías tenerlos la niña chole se miró en mis ojos orgullosa y feliz yo tampoco tú eres un hombre niña tú olvidas que puede sacrificarse a ebe y a ganímedes no entiendo lo que quieres decirme mejor es así y repentinamente entristecido incliné la cabeza sobre el pecho no quise ver más y medité porque tengo amado á los clásicos casi tanto como á las mujeres es la educación recibida en el seminario de nobles leyendo á ese amable petronio he suspirado más de una vez lamentando que los siglos hayan hecho un pecado desconocido de las divinas fiestas voluptuosas hoy solamente en el sagrado misterio vagan las sombras de algunos escogidos que hacen renacer el tiempo antiguo de griegos y romanos cuando los efebos coronados de rosas sacrifican en los altares de afrodita felices y aborrecidas sombras me llaman y no puedo seguirlas aquel bello pecado regalo de los dioses y tentación de los poetas es para mí un fruto hermético el cielo siempre enemigo dispuso que sólo las rosas de venus floreciesen en mi alma y á medida que envejezco eso me desconsuela más presiento que debe ser grato cuando la vida declina poder penetrar en el jardín de los amores perversos a mí desgraciadamente ni aun me queda la esperanza sobre mi alma ha pasado el aliento de satanás encendiendo todos los pecados sobre mi alma ha pasado el suspiro del arcángel encendiendo todas las virtudes he padecido todos los dolores he gustado todas las alegrías he apagado mi sed en todas las fuentes he reposado mi cabeza en el polvo de todos los caminos un tiempo fui amado de las mujeres sus voces me eran familiares sólo dos cosas han permanecido siempre arcanas para mí el amor de los efebos y la música de ese teutón que llaman wagner fin de los capítulos 19 y 20